Bienvenidos amigos y amigas televidentes a una nueva edición de su programa Legislando para Voz. Se encuentra con ustedes Julieta Arróliga y nos acompaña en esta ocasión la diputada Perla Castillo, integrante de la Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia. Gracias diputada por aceptar la invitación y estar con nosotros en este programa. Muchas gracias a ustedes también por invitarme a participar de esta entrevista en un tema muy bonito y muy importante para nosotros como Comisión de la Niñez, Juventud, Niñez y Familia. El día de hoy diputada vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el código de la niñez y la adolescencia. Este código sabemos que es bastante amplio y como el tiempo nos apremia vamos a hablar en esta ocasión, en esta primera entrega de, valga la redundancia, del primer libro, ¿verdad? Del código de la niñez y la adolescencia. Hablemos, empecemos con los fundamentos, con los objetivos centrales de la creación de este instrumento jurídico. Sí, antes de iniciar, sí, en la materia quisiera felicitar a toda la juventud nicaragüense porque hoy nosotros conmemoramos el Día Internacional de la Juventud, en especial a todos los jóvenes de Nicaragua que hoy tienen tanta participación en este cambio, en este progreso que nuestra Nicaragua está haciendo con nuestro buen gobierno. Entonces, mis felicitaciones a toda la juventud. Y hablando del tema, ¿verdad?, en este caso del código de la niñez y la adolescencia, con relación a los fundamentos, principios y garantías, sabemos que por primera vez, ¿verdad?, con el código de la niñez y la adolescencia, Nicaragua, debuta con un conjunto de leyes encaminadas a la protección de las niñas nicaragüenses que tiene que brindar tanto la familia como la comunidad, el Estado y la sociedad. Entonces, dentro de esos principios está que deben de ser los primeros en ser atendidos en cuanto a la participación de los niños, niñas y adolescentes, en la atención, en las garantías que le debemos de dar como atención especial y igual en la fundamentación, en la elaboración de políticas públicas encaminadas a esta protección para la niñez nicaragüense y igual como una garantía especial que se puedan elaborar, encaminar, formular proyectos que vayan en la restitución de derechos de nuestra niñez nicaragüense. Es así, ¿verdad?, que nosotros hoy en Nicaragua disfrutamos de una política de la primera infancia y de programas específicos para la niñez y la adolescencia, así como la juventud nicaragüense. Ya usted mencionaba la parte de si esa palabra clave de lo que es la primera infancia. Esto está establecido en esta parte del código de la niñez y la familia, niñez y adolescencia, con respecto a, hablemos de esos primeros derechos que establece este código que se deben de garantizar y respetar a la niñez y adolescencia. Hablando de esto, ¿verdad?, como uno de los primeros derechos que tiene la niñez nicaragüense es el derecho a la vida. Entonces ahí nosotros marcamos, ¿verdad?, ese derecho que tiene desde antes del nacimiento y hablábamos también de la preparación con las políticas en cuanto a la fundamentación, a la garantía, a los principios, que es garantizar que tenga ese nacimiento en condiciones saludables, tanto desde la familia como las garantías que da el Estado nicaragüense. También dentro de los primeros derechos está que al nacer el niño o la niña tiene derecho a esa inscripción en el registro civil. Entonces ahí nosotros miramos cómo a través de los programas que se están impulsando en coordinación con el Ministerio de la Familia, el MINSA, la Alcaldía, el mismo Consejo Supremo Electoral, el niño o la niña tiene derecho y tiene garantía a recibir esa primera partida de nacimiento, ¿verdad?, y de forma gratuita. Entonces dentro de los primeros derechos que tienen el niño o la niña desde antes de nacer es el derecho a la vida y posterior vienen cumpliéndose todos los otros derechos. Usted mencionaba también, y me gustaría que profundizáramos en esta parte, de cómo garantiza el Estado a nivel nacional, porque no solamente local, sino a nivel nacional, para que las madres, las futuras madres, lleven un embarazo bastante saludable. Hablemos de estos programas y proyectos de una forma integral, como siempre trabaja el Estado, con respecto a salud, porque para, exactamente lo que usted menciona, para poder garantizar un nacimiento saludable tienen que crearse las condiciones de atención durante el embarazo, pues durante los nueve meses. ¿Podríamos hablar de esta parte? Sí, hablábamos, ¿verdad?, en cuanto al mismo derecho desde antes de nacer. Entonces ahorita nosotros tenemos la garantía como mujeres, como madres, de tener, por ejemplo, programas con las casas maternas, pero también esto va desde el programa Amor, el programa Amor para los más chiquitos, donde se le visita a la madre. Se le habla de esa relación que debe tener desde que el niño esté en su vientre, desde el cuido, porque primordialmente lo que protege es un desarrollo integral desde que está en el vientre de la madre. Entonces tenemos los programas con la atención de una salud especializada. Entonces la madre ahorita está recibiendo todita esa atención médica, pero también una orientación psicosocial que la va a preparar y le va a ayudar a ella durante el parto, con anticipación durante el embarazo, durante el parto y después del parto. Entonces a través del programa Amor y Amor para los más chiquitos, de que está la política de la primera infancia, le da esa garantía, tanto al bebé como a la madre. Pero además se trabaja con todo un grupo, podemos decir, de red social. Aquí es muy importante mencionar y felicitar también a toda esa red de salud que se encuentra en los territorios, que estamos hablando de las parteras, estamos hablando de las brigadistas de salud, además de las enfermeras, de los especialistas, que se dan a la tarea de acompañar a la madre desde su embarazo hasta que nace el bebé. Entonces ahí se está pendiente en el territorio de todas las madres que están embarazadas y como le decía, con la cartilla que está impulsándose a través del programa Amor para los más chiquitos, se le conduce a la madre a todos los cuidos que debe de tener, pero también se le atiende al niño o a la niña con todos los que son sus vacunas, con el peso, la talla, lo que tiene que ver con la nutrición, tanto del bebé como la buena alimentación de la mamá, porque uno de los derechos es garantizar la buena alimentación. Entonces dentro del programa Amor para los más chiquitos están todas esas orientaciones que recibe tanto la madre y la familia, porque aquí cuando hay un embarazo, hay un embarazo para toda la familia, porque dentro del código establece el derecho a que la familia sea la garantía de que ese bebé sea bien recibido y en un lugar saludable y así vaya durante su desarrollo, el crecimiento de su desarrollo y después posterior, tanto en su adolescencia como en su juventud. Siempre retomando la parte de los primeros años de vida del bebé, del niño o de la niña, expliquémosle a nuestros amigos televidentes la importancia que tiene que el gobierno garantice la inscripción temprana del registro de los niños, porque antes uno a veces piensa que para qué. Hablemos realmente de cuál es la importancia, los beneficios, o cuáles serían las consecuencias si nosotros lo hiciéramos de una forma bastante dilatada. En este caso, uno de los principios, como veníamos mencionando, fundamentales del código es permitirle al niño o a la niña tener su nacionalidad, su ciudadanía, participar de esa identidad que le permite desde un momento de nacer. Entonces, para eso se establece a través del Ministerio de la Familia, decíamos, el registro con las alcaldías, el Consejo Supremo Electoral, un procedimiento que se le facilita desde la oficina que está en el hospital, donde el niño o la niña al nacer tiene el derecho a recibir ese nombre que sus padres y su madre le dan. Y el Estado le garantiza a través de todo el proceso del registro a contar un nombre y un apellido a través de su partida de nacimiento. Entonces, ese primer derecho nosotros como madres y padres debemos de garantizarlo a través del apoyo o la garantía que nos dé el Estado y la facilidad que nos lo está dando por un proceso gratuito, porque eso es completamente gratuito y tiene que ser obligatorio. Porque nosotros al darle un nombre y un apellido a nuestros hijos lo estamos haciendo de que él existe. Si nosotros no le damos un nombre, un apellido y un documento que es la partida de nacimiento, ese niño no existe. Entonces, al dárselo a nosotros ya existe como persona, como ser humano. Entonces, es responsabilidad del padre y la madre garantizarle que su niño o su niña sea inscrito para que tenga esa partida de nacimiento. Pero nosotros mirábamos que, desgraciadamente, todos los años anteriores al 2007, era cantidad de niños y niñas que no tenían una partida de nacimiento. Entonces, al momento de poder el niño o la niña ir a una escuela, porque ya tenía la edad, no tenía una partida de nacimiento para matricularse. ¿Verdad? Y lo peor era que cuando nosotros mirábamos estos casos, a veces ni el papá ni la mamá tenían una partida de nacimiento. Entonces, el proceso legal para poder hacerle la partida de nacimiento al niño o la niña era más tardado, más costoso. ¿Verdad? Porque en ese momento, en esos años, se pagaba. Entonces, por eso es que el niño o la niña no tenían una partida de nacimiento. Porque el padre o la madre no tenían el suficiente dinero para buscar, ¿verdad?, la ayuda de un abogado y que le hiciera un trámite para tener la partida de nacimiento del niño o la niña. Ahora es obligatorio y es gratuito. Entonces, viene la maestra, identifica a un niño o una niña que no tiene partida de nacimiento, inmediatamente se comunica con el Ministerio de la Familia o en el mismo barrio, en la misma comunidad, y se va a la Alcaldía y le facilita al padre y a la madre hacerle la partida de nacimiento. Entonces, ese es un derecho y uno de los primeros derechos que nosotros garantizamos como madre y padre, pero que ahorita nosotros tenemos ese gran respaldo de nuestro buen gobierno con la gratuidad para poder hacer y tener esa partida de nacimiento. Algo muy importante también es, ya que usted también nos lo estaba profundizando, solamente quiero hacer un resumen en este tema, es que los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes va acompañado también de la responsabilidad de nosotros como padres de apoyarlos, ¿verdad?, a que se respeten. Porque usted mencionaba muy bien que el Estado ha venido facilitando y garantizando y creando las condiciones para que en estos casos, pues como se ponía el ejemplo, de que la niñez se registre desde sus primeros días de nacido. Y además, pues también usted mencionaba las consecuencias que esto conlleva realmente que se les atrase un poco su proceso de educación, de formación. En el caso de los adolescentes, ¿cuáles son estos principales, digamos, derechos que se destacan para los adolescentes establecidos aquí en el primer libro del Código de las Niñas y la Adolescencia? Sí, en el caso del adolescente, ¿verdad?, son prácticamente los mismos derechos que vienen desde niño o niña. Pero estamos hablando de que ya desde su participación en la vida social, en la vida pública, el adolescente participa y tiene derecho tanto a la recreación como a la cultura, el derecho, ¿verdad?, a tener una salud especializada, la educación, porque nosotros tenemos la virtud con la educación gratuita que los adolescentes desde su primaria, secundaria y universidad es completamente gratuita. Entonces, tanto los niños, niñas y adolescentes como los jóvenes en Nicaragua tienen la oportunidad de salir adelante y de poder formarse tanto a nivel intelectual pero a la vez a nivel social. Entonces, nosotros ahorita miramos a los adolescentes participando en diferentes programas. Estábamos hablando de la parte recreativa, pero también en la parte de deporte, ¿verdad? Porque ya en la parte de deporte hay espacios donde tienen sus instructores, se les forma en una disciplina deportiva la que él o ella elija. Y lo bueno aquí también de que tanto los varones como las mujeres participan y son protagonistas dentro de cualquiera de los deportes que ellos así elijan, pero a la vez también son parte del trabajo comunitario porque al inicio felicitábamos a los jóvenes pero es cantidad de adolescentes que desde los 16 años, 17 años, 15, están participando en programas que se desarrollan en la comunidad, por ejemplo, con la asistencia de las sillas de ruedas. Nosotros miramos a los jóvenes y adolescentes participando pero también los miramos a los adolescentes con el programa del Grupo Guardabarranco de Medio Ambiente y el programa cultural, ¿verdad? que Leónel Rugama donde ellos también participan en danza, en poesía y se han destacado a nivel nacional e internacional. Entonces, es cantidad, ¿verdad? de adolescentes participando y siendo protagonistas de sus derechos, de esos derechos a la recreación, a la participación, a la expresión, a aportar a su comunidad, a ser parte de este cambio. Y la importancia de la participación de la familia para que los adolescentes aprovechen todos estos espacios que ha venido creando el gobierno, pues como usted mencionaba, los espacios en la cultura, los espacios en el deporte, los espacios en el contacto con el medio ambiente, el cuido, pues no solamente porque eso nosotros lo vemos también no solamente los días específicos o durante jornadas de reforestación de que ellos no solamente se ponen a sembrar sino que tienen la conciencia de la importancia del cuido y la protección, pues, del medio ambiente como tal. La participación de nosotros, la familia, pues de seguir apoyando y promoviendo que nuestra niñez y nuestra adolescencia aproveche todos estos espacios que se están creando. Dentro de la familia, como decíamos, es responsabilidad, tanto del padre, la madre, como los que conviven con los niños y adolescentes, acompañarlos, acompañarlos en su desarrollo y en todas estas acciones que el adolescente pueda realizar y tiene que haber una presencia directa del padre, la madre y la familia dentro de la participación del adolescente. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nosotros, como madres o familiares, nos hacemos a un lado y no observamos y no somos parte de la vida y a lo mejor el adolescente sí necesita que nosotros seamos parte de eso que él está aportando tanto a su desarrollo personal, porque participar en un programa de esto, ser parte de esta restitución de derechos que nuestro buen gobierno le está llevando a los adolescentes, debería el padre, la madre, aprovechar, fea se ve la palabra decir aprovechar, pero sí nosotros aprovechamos de que nuestros hijos están haciendo algo útil, algo bueno y que le va a ayudar en su formación, pero a la vez a nosotros como padres y madres se nos facilita en la educación de nuestros hijos, porque cuando nosotros los acompañamos a ser parte de estos programas, entonces nosotros los vemos a ellos ocupados, no necesariamente solo utilizando mal a las redes, porque desgraciadamente si nosotros descuidamos la crianza de nuestros hijos e hijas, entonces de repente vienen los problemas, entonces es importante que el padre y la madre de familia y toda la familia se involucre en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en ese crecimiento, pero en esa participación de estos programas, que nosotros estemos ahí presentes, ver dónde es que van, cómo se siente, haciendo eso, por ejemplo, cuando viene un adolescente, nosotros decimos bien asoleado, pero con ese dinamismo, porque ellos caminan, en el caso de las comunidades en mi departamento, hay comunidades bien largas, entonces a los muchachos les toca caminar a los adolescentes buenos trechos, entonces ellos vienen en medio de su cansancio, pero con una jovecidad de la juventud, vienen alegres, entusiasmados, comparten la comida, entonces cuando uno llega a la casa, debería el padre y la madre preguntarle al menos cómo te fue, cómo te sentiste, a quiénes conociste, qué dijo la gente cuando le entregaste a un paquete alimenticio, por ejemplo, entonces es fundamental e importante que nosotros como padres y madres nos involucremos y seamos parte de esos programas, ¿por qué? porque estamos viendo cómo nuestros hijos y nuestras hijas se forman como ciudadanos de derechos, pero también ciudadanos con responsabilidad y deberes, tanto para ellos como para la familia y la sociedad. Bueno, ahora toca hablar de una parte como diríamos un poco triste y es este, ¿qué nos garantiza el código de la niñez y la adolescencia en el caso de aquellos niños y niñas que, bueno, han sido, han pasado por algún maltrato, pues, por algún familiar? ¿Cuál, qué estipula, qué garantía nos da para que eso no vuelva a pasar o para que realmente evitar esos contextos dentro de los senos familiares? Bueno, desgraciadamente, de verdad, no podemos decir que todo es lindo porque realmente no tuviéramos muchas cosas que hacer. Desgraciadamente, tenemos hogares donde el niño o la niña o la adolescente crece vulnerable. Vulnerable en el sentido de que recibe maltrato muchas veces porque tal vez en el hogar hay situaciones de adicciones, de abuso del alcohol, abuso de droga o es un niño o una niña que nació en un ambiente donde el padre o la madre no pudo superar situaciones difíciles de la vida y desgraciadamente los conflictos que a veces también hay como pareja vienen y los tiran hacia sus hijos, ¿verdad? Son los hijos los receptores de las situaciones que los adultos no pueden superar. Entonces, sí se vive maltrato, se vive violencia, se vive incluso abuso sexual de parte ya sea del padre, incluso de madres y también de padrastro o madrastra, personas cercanas, qué fea, ¿verdad? Pero así nos acostumbramos a llamarlo y ya sea tíos, tías, incluso vecinos, entonces el niño o la niña está en una situación de vulnerabilidad pero el código mandata en este caso que de cualquiera que venga ya sea del padre, la madre, el abuelo, el tío, el hermano o el vecino tenga que responder ante la justicia en un proceso legal donde se tenga que proteger al niño y la niña. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de ley en este caso todo lo que tiene que la justicia penal para que nosotros podamos dirigirnos en este caso a hacer denuncias y que se lleve todo el proceso judicial para poder responder ya sea el autor de ese delito ante la justicia y poder apoyar y proteger al niño o niña o adolescente que está siendo vulnerable o que están siendo violentados sus derechos o ya sea física, psicológica o sexualmente. El código establece también cómo se va a brindar esa atención y ese acompañamiento tanto judicial como si lo amerita, en la mayoría de los casos amerita también lo que es la parte de la atención psicológica. Sí, en ese caso, verdad, existe, primero el Ministerio de la Familia conforma un equipo multidisciplinario, verdad, con todas las especialidades donde es el que se va a encargar de hacer la investigación en el territorio de las condiciones o la situación que está viviendo el niño o niña o adolescente en cuanto a maltrato o abuso de cualquiera de las que aparecen tipificados en el Código Penal y una vez que este equipo elabore el informe será llevado, verdad, a la autoridad judicial que es la que le compete dictar en este caso la sentencia con relación al abuso o al maltrato que está viviendo el niño o niña o adolescente. Ya para ir finalizando, sabemos que podría quedarnos muchos aspectos sin abordar. El Código no solamente nos mandata derechos para la niñez y la adolescencia sino también establece deberes. Podríamos mencionar según edades cuáles son los deberes que tiene la niñez y la adolescencia tomando en cuenta pues de que para que también en este programa cuando lo estén viendo padres y madres de familia podamos nosotros transmitírselo de una forma bastante educativa para que podamos entender esta parte de derechos y deberes que tenemos los seres humanos dentro de la nación. Sí, es importante señalar este aspecto porque muchas veces de hecho cuando nosotros no contábamos con el código era muy necesario partir por algo que era restituir el derecho a la niña y al niño pero muchas veces descuidábamos de conocer los deberes y las responsabilidades de este niño niña y adolescente desde su hogar y con la sociedad. Entonces ellos sí tienen la obligación ¿verdad? de respetar a su padre y a su madre respetar a los maestros a toda la comunidad educativa en las escuelas hay reglamentos por lo tanto es obligación ¿verdad? del niño niña y adolescente apegarse y respetar a esos reglamentos pero también tienen la responsabilidad con él mismo de cumplir con sus tareas escolares ¿verdad? Cumplir con la responsabilidad de cuido hacia él mismo como persona que eso el padre y la madre lo tienen que ir instruyendo porque cuando nosotros como madre estamos ausentes por un trabajo ¿verdad? otra responsabilidad el niño niña y adolescente tiene que ser responsable de su propio cuido cuando nosotros hablamos de eso estamos diciendo de que él es responsable de no irse de la casa sin avisarle al padre o a la madre es responsable el adolescente de comunicarle a su madre a su padre a su tutor o a la persona que esté encargado de cuidarlo de colaborarle con las cosas del hogar pero también con decirle para dónde va con quiénes anda qué es lo que está haciendo porque muchas veces miramos a niños de 12 o 13 años en las discotecas por ejemplo miramos a los niños a los adolescentes ¿verdad? de 14 o 15 años que en lugar de estar en la escuela cumpliendo con una obligación tanto con él porque la primera obligación es con él mismo porque al fin y al cabo nosotros nacemos solos y nos morimos solos entonces la obligación del padre y la madre es acompañar en la crianza pero también es obligación del niño niña y adolescente respetarse a sí mismo y ser responsable con sí mismo entonces si está en un horario escolar por ejemplo qué hace en un estadio y incluso a veces tomando o fumando entonces es deber y responsabilidad del niño niña y adolescente cumplir primeramente con sus obligaciones y apoyar en todas las tareas del hogar porque muchas veces también con lo que usted decía siempre que no vulnere su capacidad sus edades y su parte física o psíquica porque a veces como padre mandamos al niño o la niña a ser mandado por así decirlo y lo mandamos casi medio kilómetro a horas de las 6 7 de la noche ¿verdad? anda a traer tal cosa y no miramos nosotros qué le puede pasar el riesgo que tiene en ese trayecto entonces el niño o la niña sí tiene obligación de colaborar con las cosas del hogar pero tampoco en correr riesgos y peligros entonces ahí es la responsabilidad del padre y la madre también los adolescentes son responsables en el caso por ejemplo de cursar todo su año escolar de participar de respetar todo lo que veníamos diciendo a toda la parte educativa con sus reglamentos pero también de hacer sus tareas ¿verdad? de salir adelante porque hay una inversión del padre y la madre pero hay una inversión del Estado entonces el adolescente es responsable de aprobar ese año escolar de participar de sacar adelante su escuela de sacar adelante decimos nosotros a la familia porque muchas veces si el padre o la madre no tuvo oportunidad de ir a la escuela él sueña el papa o la mama sueña con que su hijo sea muchas veces yo quiero que mi hijo sea médico ahí cometemos un error porque él va a hacer lo que a él le gustaría hacer ¿verdad? él va a estudiar lo que a él le guste estudiar entonces incluso eso lo tenemos que respetar entonces responsabilidad de él también de querer a su familia y estudiar y salir adelante y también es responsable de apoyar en su vecindario porque nosotros tenemos de que si ellos tienen derecho a crecer en un ambiente saludable ¿verdad? tenemos que cuidar el medio ambiente entonces ahorita precisamente nosotros estamos pasando por una situación difícil con el dengue entonces los adolescentes ¿verdad? también incluso hemos visto niños que estamos realizando ahorita jornadas de limpieza jornadas de limpieza con relación al problema del dengue pero también ahorita hay concurso en los municipios del municipio limpio entonces miramos a los adolescentes en la comunidad limpiando apoyando incluso ahorita con los compañeros del ministerio de la salud ¿verdad? con la distribución del abate y todo eso entonces es responsabilidad también del adolescente involucrarse en estas actividades y a la vez esto le va a servir en su formación ¿verdad? porque no sabemos si él se va a identificar con médicos que andan ahí con enfermeras y después él dice en su desarrollo yo quisiera ser médico yo quisiera ser enfermera o de repente miran a un abogado a un abogado yo quisiera ¿verdad? porque porque esa eso esa convivir en comunidad con la familia le va a permitir al adolescente crecer y desarrollar su identidad entonces eso le va a permitir a él poder ser una persona en presente y futuro porque los niños y niñas adolescentes son presente y futuro muchas veces nosotros decimos en tu futuro pero es que ahorita no existo sí ellos son sujetos sociales y de derechos desde ahorita con obligaciones y responsabilidades entonces ellos después el día de mañana nosotros miramos una Nicaragua diferente como en este momento nosotros tenemos ese amor esa entrega esa disposición de nuestro buen gobierno de cumplirle los derechos a los niños niñas y adolescentes pero también nosotros tenemos que dar entonces ahí está la obligación del niño y la niña y la responsabilidad también de agradecer y voy a cerrar porque hay mucho ¿verdad? de este tema pero también dentro de las responsabilidades están porque decíamos tenemos derecho a la recreación ¿verdad? tenemos derecho a la salud a la educación a participar a expresarnos pero también tenemos la responsabilidad por ejemplo si yo voy a un estadio que ahí está el Denis Martínez aquí pero también está los parques tan bonitos y felicito a mi alcalde ¿verdad? aprovecho Francisco Ramón Valenzuela de Esteli con un parque que acabamos de inaugurar el parque de la familia de Esteli muy lindo así como este parque Luis Alfonso y la obligación de los niños y niñas y adolescentes de cuidar esos parques porque esos son para ellos ellos y las familias somos los que lo disfrutamos entonces de repente el padre lo lleva al parque pero no le dice mire así no se debe hacer esto no se debe dañar porque muchas veces estamos dados a ir y si es gratis o lo regalan lo destruimos entonces debemos de orientarnos si tenemos derechos pues tenemos responsabilidades ahí están esos parques ahí están esos espacios bonitos las escuelas tienen las áreas educativas con las tecnologías todo eso hay que cuidar entonces responsabilidad del niño y la niña y el adolescente de cuidar eso que tiene porque es lo que le va a ayudar a él a desarrollarse ¿verdad? de forma integral pero a la vez de sentirse un nicaragüense con dignidad porque muchas veces eso nosotros tenemos que recomendarlo y tenemos que decir si nosotros ahorita tenemos muchas oportunidades pero depende hacia donde nosotros estamos viendo nosotros tenemos que sentirnos como nicaragüenses orgullosos de tener una Nicaragua diferente una Nicaragua donde nosotros podemos participar hablar que nuestra niñez y nuestra juventud está destacándose a nivel nacional e internacional y eso nos hace ser nicaragüenses dignos pero a la vez tener ese patriotismo de respetarnos entre todos nosotros como nicaragüenses muchas gracias no gracias a usted diputada realmente por toda esta explicación importante conocer aunque sabemos que el tiempo es poco conocer así cuáles son los derechos que tiene nuestra niña y adolescencia pero también los deberes que ellos tienen con la sociedad con la nación y la responsabilidad pues que tenemos nosotros como padres para irle enseñando e irle educando en el buen manejo de este instrumento jurídico gracias amigos televidentes por habernos acompañado en esta edición de Legislando para Voz estuvo con ustedes Julieta Róliga y los esperamos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!